para que un icono se visualice correctamente dentro de una fuente tiene que cumplir ciertas características y esto es lo que veremos hoy la creación de un hermoso icono utilizando la mejor herramienta para la creación de elementos vectoriales que encontramos hoy en día adobe illustrator una de las razones por la que decidimos crear nuestros iconos basados en fuentes es porque normalmente estos elementos de acá que encontramos de forma gratuita o inclusive de forma de pago no satisfacen los requerimientos de nuestro diseño es decir estos iconos acá pues no es siempre lo que nosotros necesitamos entonces cuando queremos crear algo personalizado pues para eso tenemos que crear nuestros propios iconos y para crearlos pues la verdad que no necesitamos no es necesario que seamos expertos diseñadores basta con que sepamos algo manejar algunas herramientas como photoshop es más ahora photoshop nos permite trabajar con elementos vectoriales ya desde el año pasado del año 2019 y en el año 2020 ya pues el trabajo con elementos vectoriales ha evolucionado mucho pero aún le faltan muchos elementos por desarrollar en este caso yo prefiero utilizar una herramienta mucho más profesional que es la que yo realmente uso cuando quiero crear mis propios iconos para mis fuentes personalizadas de acuerdo en el caso que tú quieras utilizar una herramienta gratuita tenemos una de estas que es in escape el utilizado en algunas ocasiones pero la verdad es que yo estoy acostumbrado a illustrator he aprendido illustrator hace varios años así que estoy acostumbrado a este pero en el caso que tú quieras una herramienta gratuita pues tienes esta herramienta acá puedes cargarla está disponible para linux para windows y para mac así que por favor te invito a que la uses pero obviamente tienes que aprender a usarla no tú puedes aparecer que tenemos diferentes iconos para el teléfono no este icono de acabo en este caso para los móviles este icono de acá y este icono de acá ninguno de los dos me gusta es más vamos a ver la versión pro mira ninguno de los dos me gusta yo quisiera tener un icono como este mira quiero tener un icono como este yo he creado este icono de acá y he creado un teléfono con un celular dentro de acuerdo y este va a ser el icono que nosotros vamos a crear así que para esto vamos a ingresar o vamos a abrir adobe illustrator mira vamos a abrir adobe illustrator y vamos a crear un nuevo documento y si tú has analizado fondo son la página fondo son yo lo he hecho previamente cuando empecé a investigar este tema de la creación de iconos basados en fuentes personalizadas cada icono de fondo son tiene unas dimensiones específicas exactamente mira exactamente la dimensión son de 512 píxeles de por 512 píxeles de alto de acuerdo es importante mencionar que todos los iconos tienen que tener la base dice que en este caso 512 tiene su base 16 mira si utilizamos la calculadora podemos hacer lo siguiente multiplicamos 512 entre 16 mira tenemos 32 de acuerdo es decir 32 por 16 sale 512 de acuerdo tanto la anchura así como la altura su base tiene que ser de 16 tranquilamente podríamos trabajar con 16 píxeles por acá y 16 píxeles por acá pero lo cierto es que pues eso no es nada cómodo de acuerdo así que la mejor forma es utilizar 512 de alto 512 con 512 ahora van a ver iconos que por temas de diseño su anchura va a ser mucho mayor por ejemplo este icono acá mira este icono podemos apreciar que tiene una altura de 512 pero su anchura es mayor de acuerdo entonces cuando quisiéramos crear iconos con una anchura mayor esa anchura de igual forma tiene que ser una base o tiene que tener la base de 16 de acuerdo porque si no o caso contrario los iconos se van a ver borrosos se van a ver distorsionado de acuerdo así que para que nuestros iconos se muestren de manera perfecta y de manera proporcional su base tiene que ser de 16 así que con esto zanjamos el tema bien acá tenemos este este tamaño a ver a ver el modo de color que sea color rgb pantalla de 72 ppp el modo de visualización por defecto y presionamos sobre el botón crear de acuerdo esperamos un instante y ahora tenemos esta este lienzo no vamos a cerrar estas ventanitas y listo otra cosa a tener en cuenta cuando creamos estos iconos es cambiar las unidades vamos al botón illustrator o al menú illustrator y acá marcamos preferencias y marcamos donde estas unidades en el caso que tengo utilizando windows ve al menú edición y ahí vas a encontrar en la parte inferior la sección de preferencias la idea es que ingresemos a las preferencias ahora vamos a unidades y acá por ejemplo mira todas las medidas tienen que estar en píxeles tanto en generales en trazo píxeles y en tipo píxeles de acuerdo con esto no vamos a ahorrar muchos problemas presionamos sobre el botón ok pero antes vamos a marcar otra cosa importante que son las son estas las guías y cuadrículas acá es importante marcar lo siguiente mira para poder utilizar o alinear los objetos una manera bastante consistente tenemos que marcar la opción línea de cuadrícula cada 16 píxeles puede ser 16 o puede ser 32 mira si marcamos en 16 píxeles mira cómo queda no se ve nada tenemos que mostrar las cuadrículas vamos al menú ver que se encuentra en la parte superior y buscamos por acá no estás mostrar cuadrícula ya que tenemos estas cuadrículas me parece bien mira con 16 me parece que es una medida bastante interesante pero cuando creamos iconos recuerda lo siguiente como te comenté hace un momento que los signos se van a visualizar en un entorno o en un espacio bastante reducido así que lo recomendable o lo que a mí me va mejor es trabajar con vamos a cuadrículas y guías o guías y cuadrículas es marcarlo en 32 de acuerdo en 32 me parece que es un sistema de cuadrícula bastante eficiente ya que con los otros elementos con 16 tengo muchos detalles así que yo trabajo con 32 de acuerdo así que este es el escenario ideal para poder crear nuestros propios iconos recuerda que no estamos creando una ilustración y no es necesario meter tantas ideas tanto detalles ojos por acá carita alegre por acá una sonrisa por acá no estamos creando iconos los iconos normalmente tienen que tener tres características uno tienen que ser simples claros y tienen que transmitir una idea de forma concreta nada más un buen ejemplo de todo esto son los iconos de fondo son por más que te haya dicho que fondo son pesa mucho los iconos están muy bien hechos es más es por eso que la versión pro tiene un costo de 55 99 dólares cuando la versión la versión 6 va a costar 99 dólares anuales pero esto sí que no están hechos de una manera bastante profesional pero puedes ver cómo los iconos transmiten de forma clara y sencilla la idea de un contenido determinado en este caso mira si alguien quiere colocar su número de teléfono al costado de cada número puede colocar cualquiera estos iconos que van a ayudar a transmitir mejor la idea no y van a mejorar obviamente la usabilidad del proyecto vamos a aprender muchas cosas en el proceso de creación bien para esto mira vamos a estar por acá mira acá tenemos este espacio de trabajo lo que voy a hacer yo a ver lo que voy a hacer yo para porque cuando nosotros creamos nuestros iconos o en este caso para mi código crónico no necesito tener la imagen la imagen objetivo de acuerdo en este caso voy a arrastrar este este archivo acá se llama móvil punto png vamos a arrastrarlo dentro de acuerdo estando a cambios inserta y voy a colocarlo justo al costado de acá por acá de acuerdo ahí está ahora como ya sé que lo que voy a dibujar vamos a ponernos a diseñar nuestro icono en este lado izquierdo tenemos todas las herramientas que por defecto nos ofrece adobe illustrator lo que hace pasar me preguntaron eric pero a veces muestran algunas herramientas que en illustrator no está pero esto ocurre porque estas son las herramientas que vienen por defecto si nosotros quisiéramos mostrar más herramientas vamos a estos tres puntos que se encuentran acá y acá se encuentran todas las demás herramientas si quisieras mover por ejemplo esta herramienta varita mágica que es muy usada bueno es más usada en photoshop que en illustrator podría seleccionar esta herramienta y arrastrarla en cualquiera de estos elementos acá por ejemplo si quisiéramos mover esta herramienta a ver a ver justo en este tercer elemento de acuerdo en esta herramienta bestia marcamos y ahora si mira como al darle clic en este triangulito o damos un clic sostenido mira vemos que la herramienta varita mágica y así incorporada de acuerdo así que ya sabemos más o menos cómo obtener algunas herramientas que no vemos por defecto ahora vamos a crear estos elementos acá bueno lo primero que voy a crear es esta cajita el borde celular para esto mira vamos a darle clic sobre la herramienta rectángulo pero hay una herramienta mucho más interesante que es la herramienta rectángulo redondeado de acuerdo que nos permite crear los bordes que justamente necesitamos así que vamos a darle clic sobre esa herramienta y vamos a ver a crear un rectángulo por acá vamos a crear un rectángulo vamos a crear un rectángulo mira en este caso voy a hacer lo siguiente mira vamos a darle clic sobre esta herramienta acá o también podríamos presionar la tecla v para dirigirnos directamente o que se active la herramienta de selección en este caso puedes apreciar mirar que yo quiero a ver que mis que cada vez que yo redimensione este elemento la anchura o la altura se pegue al a estos cuadrados acá de acuerdo para que ocurra esto vamos a ir a la herramienta ver y vamos a marcar la opción ajustar a cuadrícula así que ahora cuando yo redimensione esto mira cómo se va a ajustar a la cuadrícula de acuerdo y es justo lo que yo voy a hacer ahora a ver ahí está de acuerdo ahí está vamos a asignarle una altura que sea la altura completa y no sé si por acá estaba bien y ahí está de acuerdo ahora queremos cambiarle los bordes podemos apreciar que acá los bordes son mucho mayores y acá pues son bastante pequeños no así que para esto vamos a darle un clic por acá en esta vez esta bolita acá vamos a arrastrar esto y mira cómo los bordes van aumentando de acuerdo ahora podemos darnos cuenta que estos bordes mira son más pronunciados y esto por de acá no no así que para aumentar el tamaño de los bordes redondeados vamos a darle clic sobre este elemento acá esta especie de ojito no vamos a darle un clic y arrastramos y mira cómo aumentamos los bordes redondeados estas esquinas redondeadas ahí está qué tal quedó me parece que quedó quedó bastante bien no ahora podemos apreciar que nuestro rectángulo tiene un borde negro con un fondo blanco en este caso yo no necesito el borde vamos a seleccionar este elemento y en la parte izquierda tenemos dos elementos uno acá seleccionamos el relleno y con este seleccionamos el color del trazo de acuerdo el trazo o borde es lo mismo en este caso cuando marcamos trazo podemos hacer que se muestre este panel de acá de acuerdo el panel de propiedades tiene un trazo de un píxel y voy a cambiar esto por 0 con 0 eliminamos el trazo ahí está pero tenemos un color blanco y este color blanco no se no se visualiza bien ahora que viene el siguiente concepto de acuerdo los elementos que nosotros vamos a poder modificar cuando convertamos este icono en una fuente son aquellos elementos con un color negro en otras palabras es que nosotros insertamos este icono ya terminado dentro de la página y si queremos cambiar el color de este icono utilizando la propiedad color de css lo que va a cambiar el color son aquellos elementos con el color negro de acuerdo así que esto es importante tenerlo en cuenta así que vamos a seleccionar este bloque vamos a activar el relleno y vamos a darle doble clic y queremos asignarle un color a ver el color tiene que ser necesariamente un color negro ahí está de acuerdo fácil y difícil bastante sencillo a ver ahora vamos a crear otro bloque acá vamos a crear este bloque de acá este bloque que se encuentra por acá que es una transparencia realmente no para esto vamos a crear un rectángulo pero en este caso ya no queremos los de las esquinas redondeadas no seleccionando esta herramienta de acá en este caso para cambiarle color o para que se note mira vamos a cambiar el color de relleno a un color blanco ahí lo tenemos y vamos a crear un rectángulo a ver podría hacer por acá mira mira como este elemento al ajustarse a la cuadrícula nos ayuda a crear elementos bastante precisos mira acá tenemos un tamaño determinado y este tamaño también es idéntico no y es porque las dimensiones se ajustan a la cuadrícula que nosotros hemos creado a ver ahí está vamos a ampliar un poco las dimensiones ahí puede ser ahí está no ahora vamos a centrar estos dos elementos porque este bloque de acá está completamente centrado es decir las dimensiones de acá tienen que ser idénticas a las dimensiones de abajo para esto vamos a seleccionar este bloque con fondo negro presionamos la tecla shift y seleccionamos este bloque con fondo blanco ahora en la parte superior tenemos unas herramientas que dicen alinear damos un clic y queremos alinearlo de forma vertical de acuerdo así que damos un clic acá y estos elementos se alinean perfectamente no ahí está ahora queremos crear esta zona acá este elemento de acá no para esto mira vamos a ir a la herramienta de donde estás realmente de rectángulo redondeado damos un clic por aquí y vamos a dibujar este rectángulo a ver a ver vamos a dibujarlo por acá por ahí puede ser a ver vamos a cambiar el color de acuerdo para poder visualizarlo correctamente damos doble clic y le asignamos el color de relleno a blanco ahora sí vamos a moverlo por acá vamos a moverlo por acá hoy vamos a moverlo por acá y acá ocurre un pequeño detalle para esto mira vamos a utilizar la herramienta zoom o también podríamos presionar la tecla alt si estás en windows y mover la ruedita del mouse hacia ti de acuerdo mira cómo se acerca y si presiona o mueve la rueda de mouse hacia afuera hacia la pantalla como se aleja vamos a acercarnos ya que tenemos lo siguiente mira si yo quiero moverlo mira como al moverlo se pega la cuadrícula es ahí en donde nosotros ya no queremos que se pegue la cuadrícula así que vamos a ir al menú ver y vamos a marcar vamos a desmarcar la opción ajustar a cuadrícula y ahora sí vamos a poder moverlo con total libertad así que aquí calculamos más o menos que sea que estas medidas sean proporcionales tanto arriba así como abajo y vamos a ver vamos a alejarnos un poco presiona la tecla alt un opción si estás en mac y nos alejamos un poco no colocando o moviendo la ruedita en dirección o apuntando al monitor ahí está vemos que no se parece mucho a lo que nosotros queremos así que vamos a reducir un poco más la altura a ver a ver ahí puede ser ahí puede ser a ver a ver ahí puede ser si queremos tener una precisión más detallada vamos a ir al menú ventana y marcamos donde estás marcamos la sección de propiedad de estas propiedades acá están propiedades de acuerdo ahora acá tenemos una altura bueno una anchura de 192 y una altura de 24 a ver que sea a ver que sea vamos a cambiar de 20 a 16 y puedes apreciar como también la anchura cambia no esto es porque la altura con la anchura están asociados están enlazados y para cambiar esta dimensión de una forma independiente vamos a darle clic por acá para quitar estas proporciones ahora ver vamos a asignarle mira una mayor una mayor anchura son 127 le asignamos 135 y me parece que con esto queda bastante bien no a ver a ver me parece que vamos a asignarle esto de 14 bueno de 16 vamos a asignarle a 14 y con esto creo que queda bastante bastante bien ahora vamos a crear este circulito esta bolita que se encuentra en la parte inferior para esto mira vamos a crear o vamos a hacer uso de la herramienta elipse y presionando las teclas shift vamos a crear un círculo perfecto a ver bueno en este caso vamos a asignarle un color de fondo negro y vamos a crear el círculo por acá a ver vamos a crear un círculo por acá mira presionando la tecla shift mira cómo se crean los círculos perfectos pero si es que nosotros soltamos la tecla shift mira cómo creamos círculos desproporcionales y queremos crear un círculo perfecto así que presionamos la tecla shift y ahí puede ser vamos a mover este elemento en la parte inferior pero en este caso vamos a cambiar el color por un color blanco y presionamos sobre la tecla ok a ver vamos a reducir el tamaño y presionamos la tecla shift para que esta proporción se mantenga ahí está de acuerdo bien ahora vamos a centrar este elemento acá y este elemento acá de forma horizontal porque no sé siento que me falta algunos píxeles por acá y siento que este elemento estaba muy hacia la derecha pero para asegurarnos que está completamente centrado vamos a centrarlos para esto voy a seleccionar estos dos elementos mira vamos a seleccionar estos dos elementos y vamos a centrarlos en función a este elemento de acá a este primer elemento que nosotros hemos creado así que como este elemento también va a estar inmerso en esta selección y en esta alineación vamos a centrar también o vamos a seleccionarlo también para esto vamos a hacerlo otra vez todo mira voy a seleccionar primero este elemento acá de acuerdo y luego presionamos la tecla shift y no la soltamos ya tenemos dos elementos ahora vamos a seleccionar este tercer elemento de acuerdo ahora si movemos podemos apreciar que tenemos únicamente estos tres elementos seleccionados de acuerdo ahora vamos a definir cuál es el objeto clave el objeto clave es aquel elemento que no se va a mover pero va a ser tomado como referencia para alinear los dos elementos que no van a ser objetos claves en este caso mira vamos a decir por acá en este botoncito acá y ahora marcamos alinear como objeto clave y tenemos que decir quién va a ser el objeto clave vamos a bueno habiendo soltado la tecla shift presionamos sobre este elemento y mira cómo aparece un borde este borde quiere decir que éste va a ser el objeto clave ahora qué va a pasar con estos elementos acá pues que van a ser los subordinados del objeto clave y ahora sí mira vamos a centrar estos elementos estos elementos subordinados es de manera horizontal en función a las dimensiones del objeto principal o del objeto clave no nos centramos y ahí se centraron o si quisiéramos centrar de manera vertical en función a la dimensión del objeto clave presionaríamos este botón acá pero se centrarían completamente y no es lo que nosotros queremos lo que hicimos es centrar de manera horizontal en función a las dimensiones del objeto clave que hemos definido entonces hasta aquí hemos creado una estructura o la carcasa en nuestro móvil y vamos a utilizar una herramienta muy útil que es la herramienta creador de formas esta herramienta por defecto no está instalación nativa y si no se muestra en el panel de herramientas por defecto pero puedes encontrarla dándole un clic en estos tres botones y arrastrando o buscando esa herramienta y arrastrándola en el lugar que a ti mejor te parezca de acuerdo así que dicho esto ya sabes cómo arrastrar esta herramienta esta herramienta pues está compuesta por un circulito mira un circulito y otro círculo más grande no con un cursor o con el icono un cursor a ver para qué sirve pues nos sirve simplemente para unir diferentes formas de acuerdo unir o eliminar formas a ver cómo trabaja primero tenemos que seleccionar todos los elementos a ver por qué quiero hacer esto bueno seleccioné este de acá vamos a alejarlo porque quiero hacer esto porque acá estamos creando diferentes formas pero acá tenemos un elemento con fondo blanco y este color blanco realmente es un elemento de relleno y para que los iconos tengan transparencias no tienen que tener ningún elemento de relleno de acuerdo así que estos colores blancos vamos a quitarlos para esto o para hacer esto mira vamos a seleccionar estos tres elementos o todo el móvil o toda la carcasa de móvil y vamos a seleccionar la herramienta donde está la herramienta creador de formas de acuerdo ahora vamos a presionar la tecla al y si estás en mal presiona la tecla option y vamos a seleccionar mira este bloque a cambiar como al colocar el cursor se muestran diferentes zonas de acuerdo acá está mira y mira cómo al colocar el cursor por acá o estos elementos acá se seleccionan estos elementos puedes apreciar como el cursor tiene la flechita más no esto quiere decir que se van a unir diferentes elementos pero cuando nosotros presionamos la tecla o la tecla options si estás en mac puedes ver cómo aparece el signo de menos esto quiere decir que se va a quitar o se va a eliminar aquellos elementos en donde nosotros vamos a darle un clic a ver cómo se come esto de qué trata pues sencillo presionó la tecla al opción y mira lo que pasa se eliminó ese elemento de acuerdo presionó la tecla option y mira lo que pasa se eliminó ese elemento presionó la tecla option por acá y mira lo que pasa se eliminó ese elemento pero no solamente se eliminó sino que se creó una única forma de acuerdo es por eso que se le llama elemento creador de forma ahí lo tenemos se ha creado una única forma pero en base a los elementos que nosotros acabamos de fusionar de acuerdo hemos eliminado ciertas zonas pero a la vez se han fusionado se entendió no se entendió yo creo que un 80 o 70 por ciento de acuerdo ahora vamos a crear este pequeño teléfono ahora en illustrator tenemos múltiples técnicas para crear estas formas casi siempre juntando diferentes elementos como círculos triángulos y eliminando ciertas zonas que no nos sirven en este caso tengo una técnica que la aprendí hace mucho tiempo para crear este teléfono recuerdo que cuando está estudiando diseño gráfico o parte de la carrera de diseño gráfico me enseñaron esta técnica y me pareció bastante sencilla vamos a crear la mira así que lo primero que haremos es crear un círculo vamos a darle un clic y el tamaño del círculo va a ser de 100 píxeles 100 píxeles por acá y 100 píxeles por acá de acuerdo damos un clic en ok y se acabó el asunto ahora para hacer esta técnica nosotros tenemos que olvidarnos del color de relleno así que esté marcada la sección de relleno este cuadro acá que hace referencia al color de relleno y marcamos este botoncito acá para quitar el color de relleno ahora vamos a activar el color de trazo la cuerda de elemento trazo y vamos a asignarle un píxel de acuerdo un píxel presionamos enter y acá nosotros podríamos cambiar el color de trazo vamos a asignarle un color completamente negro hasta aquí todo bien me parece que sí ahora vamos a crear otro círculo vamos a crear otro círculo vamos a seleccionar control c control v y duplicamos aunque también podríamos hacer lo siguiente presionamos la tecla al y arrastramos no y se creó dos elementos de acuerdo vamos a hacer lo siguiente este segundo elemento vamos a cerrar está este panel de acá tenemos varias ventanitas por acá vamos al panel de propiedades y si no ves el panel de propiedades ve al menú ventana y marca la opción dónde está dónde está dónde estás dónde estás a ver propiedades de acuerdo acá está este elemento acá debería tener unas dimensiones de 70 píxeles y 70 píxeles ahora quiero colocar este círculo que esté dentro de este círculo mayor pero que esté completamente alineado tanto de forma horizontal así como de forma vertical para esto voy a seleccionarlos voy a seleccionarlos y vamos a ir a la sección de alinear y lo seleccionamos o lo centramos de manera horizontal y de manera vertical ahí está estos círculos están perfectamente centrados aunque mira así bueno no sé si entendió mira qué tal si es que estos elementos están acá lo seleccionamos y lo alineamos de manera horizontal y de manera vertical ahí está se entendió no listo a ver vamos a acercarnos un poquito más vamos a acercarnos un poquito más listo a ver qué otra cosa más tenemos que hacer puede crear dos círculos damos un clic las dimensiones que sean de 25 píxeles de ancho y 25 píxeles de altura ahí lo tenemos de acuerdo vamos a mover este elemento por aquí ahora vamos a mover este elemento por acá lo que quiero hacer es que este círculo acá esté en la parte superior de este círculo grande y que esté centrado también en función a este círculo grande para esto voy a aplicar la misma técnica del objeto llave de acuerdo o el objeto clave vamos a seleccionar este círculo ahí está vamos a seleccionar este círculo hijo de acá ya tenemos dos elementos seleccionados como puedes apreciar ahora como yo no quiero que este objeto de acá este círculo loca se mueva así que vamos a ir al botón alinear alinear con y marcamos alinear con objeto clave y ahora definimos quién va a ser el objeto clave queremos que este es el objeto clave a ver lo marcamos ahí está ahora el objeto que ha sido seleccionado pero que no es el objeto clave pues va a depender del alineamiento que se define en función a este objeto principal de acá o este objeto clave de acuerdo ahora sí vamos a alinear y por ejemplo si marcamos que esté y si queremos que este objeto de acá este círculo acá que esté alineado completamente a la izquierda del objeto clave mira lo que pasa está completamente a su izquierda si queremos que esté centrado si queremos que esté alineado hacia la derecha en este caso quiero que esté centrado y también quiero que esté totalmente en la parte superior de acuerdo damos un clic y ahí está en la parte superior ahora vamos a presionar o vamos a duplicar control c control v y vamos a mover este elemento acá y quiero que esté centrado completamente de manera vertical y de manera horizontal creo que esté completamente a la izquierda de este objeto así que para esto voy a seleccionar otra vez el objeto este círculo grande el círculo mayor y presionó la tecla shift y seleccionó este elemento acá ya tengo dos elementos seleccionados quiero que el objeto clave sea este elemento grande acá así que marcamos alinear y marco la opción alinear como objeto clave mira por defecto este segundo elemento o el último elemento es el objeto clave pero yo quiero cambiar esto así que damos un clic por acá ahí está y ya se definió el objeto clave ahora vamos a alinear este círculo acá mira vamos a marcar este elemento acá totalmente a la izquierda no a la derecha del objeto clave ahí está y queremos que esté centrado ahí está de acuerdo ya con esto ya estamos por acabar aunque no crea estamos creando este teléfono se crean muchas formas interesantes cuando trabajamos o cuando fusionamos círculos triángulos rectángulos ahora vamos a hacer lo siguiente queremos girar este elemento acá a unos 45 grados giramos 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 pero podemos apreciar que mira acá podemos ver que podemos que estamos avanzando 24 23 22 grados no una forma sencilla es presionar la tecla shift mira presionamos la tecla shift y ahora sí vamos a avanzar cada 45 grados de acuerdo ahí está y es justo lo que nosotros queremos avanzar 45 grados y ahí está ahora nos falta un último elemento el cual es donde estás a ver la herramienta herramienta polígono vamos a un clic por acá y queremos hacer lo siguiente mira por defecto se muestran seis lados yo quiero crear un polígono de cinco lados en radio que esté en 50 píxeles no hay problema y damos clic en ok ahora tenemos que hacerlo sin aunque parezca que estamos creando monadas o tonterías realmente esto trabaja así mira pero antes 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 de hacer esto quiero seleccionar todos estos elementos esto es importante pueden seleccionar todos estos elementos de acá hoy qué pasó a ver vamos a mover esto por acá a ver qué pasó si voy a seleccionar todos estos elementos vamos a la sección de propiedades y en el panel de trazo miramos en la sección de trazo vamos a darle un clic y quiero que en la sección de alinear trazo el trazo nazca desde adentro de acuerdo alinear trazo interior de acuerdo para que el trazo sea desde dentro de la forma para que se intersecten de forma correcta ahí está que diga cuando marcamos esta opción alinear trazo al interior a ver a ver ahora nos falta hacer lo siguiente mira vamos a colocar esto este triángulo de la siguiente manera o este este polígono de la siguiente forma mira la parte superior tiene que coincidir con este círculo de acá ahí está mira con el círculo con este segundo círculo de acuerdo y que la base este polígono coincida con este segundo círculo de acá de acuerdo para esto mira vamos a mantener presionar la tecla shift para que se mantenga las proporciones pero antes hacemos lo siguiente a ver bueno vamos a mover esto por acá mira presionamos la tecla shift y vamos a hacer que coincidan por acá ahí está ahora vamos a acercarnos un poco más para ver si es que efectivamente se están intersectando correctamente no necesariamente tiene que ser exacto esto mira acá podemos aumentar un poquito a ver a ver si aumentamos un poco ahí está bueno lo idea es que esta línea de cada esta línea esté en la línea base de este polígono coincida o esté lo más cerca a la base de este segundo círculo así que bajamos un poco por acá y ahí estaría correcto de acuerdo a ver para chequear exactamente si es que los los trazos coinciden o se están topando y es importante que se tope presionamos la combinación de tecla control y y podemos apreciar como los bordes efectivamente se están topando a ver vamos a presionar otra vez control y y con esto casi tenemos nuestro trabajo concluido por más que parezca que estamos haciendo tonterías vamos a darle un clic por ejemplo en esta herramienta otra vez en la herramienta bueno vamos a seleccionar todos estos elementos los seleccionamos ahora marcamos la herramienta creador de formas de acuerdo y ahora vamos a presionar la tecla al o la treta opción y vamos a eliminar estas zonas que no nos sirven presionamos la tecla opción mira cómo aparece el menos y marcamos por acá todo esto y mira cómo se eliminó marcamos por acá esto se eliminó se eliminó se eliminó marcamos por acá hace esto se eliminó y para acercarnos un poco más a ver vamos a vamos a presionar la tecla alt y el cursor lo movemos hacia nosotros la bolita del cursor hacia nosotros y damos bueno ahora presionamos otra vez la tecla al opción y ahí está mira cómo eliminamos estos elementos no a ver ahora vamos a eliminar este elemento acá no nos sirve este elemento acá no nos sirve eliminamos este elemento acá no nos sirve en este caso ahora nos toca unir todas las formas soltamos la tecla opción y vamos a vamos a dibujar vamos a mantener presionar el cursor y vamos a crear una línea que una todos estos elementos todas estas formas y con esto hemos creado aparentemente nuestro teléfono no pero acá nos falta algo mira como estos bordes están muy puntiagudos para esto voy a dar un clic por acá vamos a darle clic en la herramienta de selección directa vamos a darle un clic mira en este elemento acá este marcador mira ahora presionamos la tecla shift seleccionamos este segundo marcador presionamos la tecla shift este tercero este cuarto este quinto y este sexto acá de acuerdo ahora podríamos modificar mira vemos que tenemos estos ojitos acá ahora arrastramos y mira lo que pasa con los con las curvas como que se suaviza un poco no hay mira podríamos dejarlo por acá pero no me gusta vamos a suavizar un poco estas curvitas y con esto me parece que ya tenemos nuestro teléfono casi listo vamos a alejarnos un poco presionamos la tecla alt y la rueda hacia afuera hacia la pantalla ahí está y ahí casi lo tenemos que nos falta pues nos falta nos falta girarlo para esto bueno para esto voy a ampliarlo un poco pero para que se amplíe forma proporcional presiona la tecla shift y vamos a ampliarlo de forma proporcional ahí está nuestro teléfono vamos a presionar la tecla shift vamos a una esquina y mira como el cursor toma estos dos estos dos dos flechas uno que apunta hacia arriba otro que apunta hacia el lado derecho no presionó una tecla si vivamos a girar este teléfono por ahí y vamos a girarlo por acá a ver ahí ahí está con eso creo que quedó bastante bien ahora vamos a ampliarlo un poco de igual forma presionamos presionando la tecla shift ya lo tenemos no pero nos falta algo no queremos estos bordes pero si queremos que este icono o que este teléfono tenga un color de fondo así que vamos que esté marcado la opción de relleno y vamos a asignarle un color negro vamos a marcar o activar el trazo y no queremos ningún trazo de acuerdo y con esto miren ya tenemos nuestro icono tal como no lo hemos planteado que tal fácil y difícil realmente bastante sencillo es más en internet vas a encontrar muchos tutoriales acerca de la creación de formas en este caso hemos creado un icono bastante sencillo vamos a seleccionar este elemento acá no nos sirve no nos sirve vamos a la sección mira vamos a la sección de ventana y marcamos la opción de estas capas que es importante porque solamente tiene que quedarse una única capa es importante que todos estos trazos estén en una única capa sino los iconos no van a funcionar y no van a trabajar correctamente de acuerdo listo ahora tenemos que guardar este archivo para esto vamos al menú archivo vamos a guardar y vamos a crear una carpetita vamos por acá vamos a escritorio cuando vamos a crear una carpetita por acá vamos al escritorio acá vamos a crear una nueva carpeta y colocamos iconos iconos web listo vamos a crear en este caso vamos a cambiar este formato ahí porque este formato de adobe illustrator no nos sirve tenemos que marcar la opción svg vamos a presionar sobre el botón guardar guardar y tenemos algunas opciones por acá a ver perfiles y bajen que estén svg 1.1 realmente no sé para qué sirve todo esto pero con 1.1 mes más que suficiente y siempre trabajan correctamente texto en su vez en su conjunto también dejamos tal y como está ubicación de imagen no nos interesa porque no estamos cargando ni asociando ninguna imagen vamos a la sección de más opciones acá en decimales que sea 1 de acuerdo que esté marcada la opción flexible eso es lo más importante la demás no nos interesa de acuerdo vamos a presionar sobre el botón ok y ahora vamos a nuestro escritorio vamos por acá donde está donde está la carpeta acá está la carpeta icono web vamos a darle doble clic y acá tenemos nuestro icono listo para poder subirlo pero nos faltó asignarle un nombre en este caso vamos a cambiar este sin título por celular ahí estás a qué pasó y con esto amigos hemos terminado la creación de nuestro icono utilizando illustrator en el siguiente vídeo vamos a mostrarte cómo vectorizamos una imagen y lo convertimos en un icono listo para ser insertado en una fuente web y si te gustó este tutorial por favor dale amor este vídeo reviente el botón me gusta y si aún no te has suscrito este canal pues que esperas es gratis de esta manera estarás apoyando a este proyecto así que nos vemos en el siguiente vídeo bye bye